Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad se vieron perjudicados por las manifestaciones y el enfrentamiento a balazos ocurridos el pasado martes. Luego del enfrentamiento entre fuerzas federales y personas armadas registrado en la colonia Las Fuentes de esta ciudad, la incertidumbre se desató en la mayoría de los comercios aledaños a este sector. Algunos propietarios de los negocios instalados en el Boulevard del Maestro afirmaron que abrieron normalmente sus puertas ya que la situación económica por la que atraviesa el país no les permite darse el lujo de no trabajar, a pesar de que sienten miedo e inseguridad. Pues ahorita ya estamos abriendo normalmente, pero sí se nota que no hay mucha venta porque ya la gente tiene miedo de venir a este sector. El comercio es la ciudad y el comercio está solo, está triste. La ciudad yo creo que tiene miedo o el hecho de que no haya habido clases, no sabría decir, pero el comercio está solo. Con imágenes de Paola Almaraz para HCN, Verónica Cruz. ¿Y sabe usted qué es lo que piensa la ciudadanía de Reynosa sobre estos hechos? Vamos a verlo. Y bueno, pues hay que generar las condiciones por medio de los gobiernos. Y si no pone el que tiene la responsabilidad directa, que es el gobierno general, las cartas en el asunto, pues creo que mucho menos van a poder el nivel estatal y el municipal. Estamos muy preocupados por esta situación y en espera de que a la mayor prontitud, pues el responsable de todo esto que es el gobierno general, hagan hincapié en darle solución a este tipo de acontecimientos. La presidencia municipal de Reynosa está pavimentando cinco calles por semana y ha rehabilitado ya 300 mil metros cuadrados de pavimento. Nos están cumpliendo, nuestras calles son más seguras. Todos somos Reynosa, Presidencia Municipal.